Vale, pues ya estamos grabando otra vez. Voy a ver si aquel hombre tiene... no, inventario no. A ver si ya tiene la espada. Supongo que sí. De todas formas, voy a dormir, por ejemplo, un día más. O sea, dormir. Hacer que pase un día más. Un poco más, por si acaso. ¡Ay! ¿What? Vale, a ver. ¿Dónde estaba? ¿Dónde estaba? ¿Dónde estaba? ¡Hostia! Espérate. ¿Era aquí? Creo que era aquí. Creo, vaya. Si la memoria no me falla... Ahora lo sabremos. Mira que he estado hace un rato, pero... Bien, bien, bien. Me gusta. Me gusta acompañar a la gente en momentos íntimos como el hecho de descomer, que es uno de los mejores momentos del día, vaya. O sea, pocas cosas hay mejores que cagar. Y lo digo, en serio. A un Diglett completamente salvaje. Espero que no me tome el pelo. No, joder. No, joder. No está tan mal. No está tan mal, no me jodas. Hace más 33 de daño de lo que ya tenía, tío. Claro, es que la tuya es la tuya, tío. La tuya que hace 400 de daño. Es que... Tú eres un abusón. Eso es lo que eres. Un cara dura. Ir con espadas que hacen 400 de daño. Bueno, si hace 200, la mía hace más daño, entonces. Aquí mirando quién hace más... Qué espada hace más daño, ¿sabes? Como si fuéramos niños pequeños. No, la mía más. Ah, pero la mía... Tiene tres ranuras para... Para runas. No, contrato. Creo que tenía alguno... Este. Está más afilada y más larga, efectivamente. Larga y gruesa, ya lo tienes todo, ¿eh? Es que no damos pa' más. No damos pa' más. No, o sea... Este es nuestro top. No damos pa' más. Es lo que hay. A ver. Dice... Una patrulla Nilfgaardiana había desaparecido cerca de la aldea de Senderos. Geralt mostró interés por el asunto, ya que el comandante Nilfgaardiano local sospechaba de la participación de un monstruo. Y Geralt sabía que los soldados imperiales siempre pagaban de forma religiosa. Eso es cierto. Los Nilfgaardianos serán lo que sea. Serán lo que tú quieras, quiero decir. Pero... A mí... Siempre me han pagado. Vaya. No puedes hacer... Ay, coño. Sí. Obviamente no puedes hacer viajes rápidos de aquí. Eh... A ver que me lío. Aquí. Igual están las sombras. Vamos a probar la espada. Uy. Uy. Ay, tío. Que te quiero cargar el ataque. Espérate. Hijo de puta. Espérate. Es que mola mucho. Vaya, por Dios. Avanzo, pero no tanto. Un segundo, eh. Estoy haciendo el ridículo y me lo puedo cargar de un golpe, pero bueno. ¡Hijo de puta! Ya está. Quería probarlo. 440. Ya me dirás de dónde lo has sacado, tío. Porque eso debería ser... Debería ser ilegal. Como mínimo. Te deberían condenar por sedición. Y malversación de fondos imperiales. Soldado, 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 capitán. Es este. 240. Ahora miro... Ahora miro esta. ¿Vale? ¿Puedo ver tu notice? ¿Quién me contigo por el monstruo? Lo puedo. Mi patrola ha sido perdido. Alguien sobre el sur de la zona del sur de la Wendamur. Temos que saber por qué. ¿Qué le hace este desajunamiento funcionar? Madre mía Póntelo De nombre de usuario O si en el The Outer Worlds Puedes ponerte un nombre Te lo pones A ver que me dan de base 260 Vaya puta basura Les voy a pedir 70 de bonificación A ver que dice 60 Probemos 50 No bajo Eres un soldado imperial Que cojones más te da Voy a bajar a 20 Porque como se cabre Que mate al monstruo Tu prima Me cago en la puta Calvo tenía que ser Calvo y ni los guardianos Si es que lo tiene todo Si es que lo tiene todo Ah si es verdad Joder ¿Ves la memoria que tengo? Es que se me van las cosas enseguida 110 39 35 35 Y 39 Pero yo supongo que se pueden mejorar estas cosas ¿No? ¿Tú has mejorado la tuya? ¿O al ser un set de armadura no se puede mejorar? Es que no lo sé Pues lo miraré Yo supongo que sí O sea no tiene sentido que no se pueda mejorar Porque se puede mejorar todo Vaya Hostia Vale 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 Pues miraré la de la escuela del oso Que está bastante guay Si no recuerdo mal Lo investigaré Lo investigaré No me está llevando Esto por donde no toca Digo yo Hostia Pues no Iba bien Iba bien Es que a veces se lía Y me hace Me hace dar más vueltas de lo normal O sea de lo que tocaría digamos Ay Venga Tío hay gente Hay gente que ya se ha pasado el Death Stranding Tío Periodistas y tal Obviamente para hacer el análisis Pero me cago en la puta Que envidia Chao Tutuki No me Podría haber hecho viaje rápido perfectamente Vale, ahora cuando vaya a parar, antes de acabar el directo, lo miro Tengo que venir a por este bicho un día de estos No, 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 no En media hora va, sí Todavía no, todavía no No, no, 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 no No, no No, no 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 ¡Suscríbete! 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 ¿Se pierde aquí? ¿Se pierde aquí? ¿Puede ser? ¡Suscríbete! 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 aquí el rastro? No entiendo. No veo por donde sigue, tío. Ah, no, coño, para arriba. Vale, joder. ¿Qué dices? ¿Qué sucedió? Todos están todavía en peligro, y solo puedo ayudar. Soy el único que te puede arreglar de este peligro. ¿Qué sé? Escucha, tú. Si no te digas todo lo que sabes, podrás morir. ¿Entiendes? ¿Es eso un descanso que puedes vivir con? Hay tunnels beneath the village. ¿Tunnels? Elven ruins. We scavenge them for trinkets, small treasures, sell them to Novigrad merchants. No one expected anything bad to come of it. We dug through some rubble. Found a chamber. The beast slept inside. We felled the props, saw the ceiling into collapse. Didn't bury the monster, though. Hostia, tú. What did the monster look like? It was dark down below. Couldn't see. So how did kill the Nilfgaardians? I ran. Couldn't watch it happen. Give me the key to the door. You'd go in. No, want to pour wax through its head, tell you your fortune. Now give me the key. So, correct me if I'm wrong. You dug through to the monster's lair, then buried the entrance, but the Nilfgaardians opened it again to look for treasure. Beast killed the black ones and returned to its lair. You wanted to bury the corpses, but their stench lured ghouls to the village. Now I'm here. Sound about right? It is as you say. Yes. I'm going down there. If I'm gone long, run. Barring the door or nailing it shut resolves nothing. There are other ways out of the tunnels. Gotta be. Well... 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 Well, I'm going to go for the del oso. A ver. Voy a ver. Es que no me acuerdo exactamente cómo era. Eh... Eh... Joder, no sé escribir, tío. Armadura del... Uh... Y la del lobo. Ahora la miro. Voy a mirar las tres. Hay tres solo, ¿no? O... Eh... Oso, lobo y gato. ¿Puede ser? Cuatro. ¿Cuál es la cuarta? Y víbora. Vale. Ah, mira. Creo que las tengo aquí. A ver si son estas. Supongo que sí. Bueno, se ve un poco como el culo. Son estas. No sé si se verá en el directo. Vale. Hostia, aquella con la capucha mola bastante. A ver, voy a mirar cuál es la del... El... La del oso. Hostia, sí, 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 sí. Sí, 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 sí. Sí, 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 sí. La del oso la tengo que conseguir sí o sí. Ahora miro la del gato, a ver. Estoy mirando la del lobo, que me has dicho que es la más fea. Eh, no está tan mal, eh. Al principio sí, pero cuando la mejoras a tope, o cuando tienes, digamos, todo el set, no sé exactamente cómo funciona. Digamos, la última fase, porque por lo que veo todas tienen como cuatro fases o cuatro mejoras o algo así, ¿no? Está bastante bien. Cuatro mejoras, vale. Y la del gato mola también, eh. La tercera, vale. La cuarta no cambia mucho. Eh, cambian un poco los hombros y el cuello. Por lo demás es casi, casi, casi igual que en la tercera, la tercera mejora. Y la de la víbora supongo que es la... La... La de la capucha, supongo. Un poco más tosca. No, la de la víbora es la que llevas al principio, me dice. Pero como negra y con gafas, what? No entiendo. La de la víbora... Es la del principio, ¿no? Pero parece más oscura, tío. Llevo unas gafas un poco extrañas. No acabo de entender por qué. Eh, mola. Molan, molan, molan todas. Si no... Es muy, muy difícil conseguirlas, igual las consigo todas. Porque me molaría bastante. La verdad. Es fácil. Pues... sin problema. Lo haré, lo haré, lo haré. Eh... ¿Cómo cojones se baja, tío? Aquí. Ya. Me entiendo. Me lo imaginaba. O sea... Tiene más sentido que sea difícil mejorarlas que no conseguirlas. Pues a ver cuando tenga tiempo. Me miro... Igual las consigo este fin de semana que viene mi hermano. Vale. Vale, 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 vale. Sí, de hecho... Yo tengo... Tengo ya alguna misión... De esto de... ¿Ves? Eh... Equipo de la escuela del gato... Y diagramas de mejora de equipo de la escuela del gato. O sea, tengo estas del... del gato. O sea que... No creo que me lleve tampoco mucho trabajo. O sea... Ya. Sí, si no encuentras algo, pues... Ante la desesperación... En YouTube siempre está todo. O sea... Hostia puta, espérate. Esto es un espectro, creo. Si no recuerdo mal. No es un espectro. Vamos a mirar. Espera, eh. Que quito los asteriscos estos que me molestan un huevo. Equimara. Es un vampiro, sí. Fuck. Pues no tengo nada. No tengo aceites ni nada, tío. Vale. El fuego. El fuego es lo único, sí. El fuego... Y poder salir de aquí, la verdad... No estaría mal. Ahora. Vale. 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 Es que cuando Le das horas a un juego Luego se te quedan muchas cosas Si tienes buena memoria A ver, por favor Ahora Sí, a ver También es que es lo que Más he mejorado Pero sí, sí Son la hostia Bueno, y el ¿Cómo se llamaba? Axie Axie también mola Que te permite Liberarte de algunas Situaciones Que igual se podrían complicar un poco Sí, sí, no Eso sí, eso sí Que bueno, en realidad Hay builds que Que son cero alquimia O sea, cero alquimia Perdón, cero señales O prácticamente sin mejorar señales O prácticamente sin mejorar señales Igual te mejoran el igni O el O el escudo Pero No, la alquimia No, la alquimia yo a veces Pero ya digo Hay builds que son Cero Cero señales O mejorando algún El vampiro No te preocupará Pero sin mejorar Apenas Lo cortaste su cabeza Y drive un steak A través de su corazón Hice lo que tenía También No ir a esos túneles No más Esos Khamara No conocidos Como ser Llanos Hostia, me han dado un logro Por hacer Esta misión Qué curioso Si no lo he visto mal Vale Pues sí Vamos a informar Al Al Nilfgaardiano de turno Pero tan borracho Como ayer O no tanto ¿En serio? Quiero hacer Esa misión ¿Qué trae a ti aquí? Escucho sobre el patrullo He ido a las viajes El vampiro estaba terrorizando La ciudad Esto es por eso No regresaron Hostia Qué guapo Qué guapo Habrá que hacerla Habrá que hacerla Hostia 300 Coleda Nada mal Vale A ver Otro contrato Otro contrato Así me voy quitando Mierdas de encima Vaya Tengo alguno que sea Por ejemplo Vale 24 O este mismo Las grandes mansiones rurales Siempre tienen su dosis de misterio Y esta residencia A las afueras de Novigrado No era una excepción Cuando Karel se enfrentó Se enteró De la existencia De una mansión encantada Propiedad de un tal Kurt Dissart Aceptó de inmediato Investigar el caso Creo que ya me acuerdo De esto ¿En serio? ¿Todos hechos, tío? Es que Tú te has pegado Unas buenas viciadas Al The Witcher Poca broma Me acuerdo cuando te lo compraste Que estuviste como 48 horas Y de jugando Casi casi Y eso que no tienen los DLCs O sea, no tienen los DLCs No los ha jugado Quiero decir Uh, espérate Vamos a bailar un poco Ya está Joder Bueno, así mismo son, eh No te creas Porque secundarias Sí que no las has hecho todas Hostia, borracha Me sale directamente Qué bien Esta, 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 esta es la buena Esta canción es la buena ¿Por qué es tu aire tan grande, darling? Déjame vivir A mí las misiones de las cartas Me las hace mi hermano Porque se me da muy mal, tío El Wendt aquí Se me da fatal De verdad, eh Mira que ganas pasta, eh No, no El juego O sea, el juego Wendt El que sacaron aparte Que de hecho salen móviles A final de Bueno, en 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 Eos A final de mes Ese sí que mola Mola Un huevo Pero aquí Un poco pereza, tío Claro, pero eso es porque Hay que saber Cuándo pasar Y cuándo no Algún día Al juego al Wendt No en este juego Sino al Wendt Ya digo El juego aparte En directo y tal Porque es que es la hostia De verdad Es el mejor juego de cartas Para mí A ver No me he enterado de nada He escuchado Toda clase de historia Sobre los lunáticos Después del gato ¿A cuál perteneces tú? Eso nos incumbe En la escuela del grifo No te incumbe Para nada No te preocupes No te preocupes Señor Dice Art Si te gustaría esperarte Para otra Wichita Tú eres libre Para hacerlo Ha Calma y confiante Esto me gusta Para lo que me hagan No hace mucho Paso Acquirí un estate East de Navigrad Lo he obtenido En el barrio Lo que tú ves El seller Estaba muy contento Estar de ello Ahora He aprendido Que el edificio Estar de ser Hauntado Lo que explica El seller No te crees En el Es tan simple Pero mis hombres Dicen que el hogar Se mueve a la noche Las paredes Se desplazan Por lo que Incluso los paredes Se mueven Por lo que ¿Hay algo que se ha hecho? ¿Una remedio para esto? Vamos a hablar sobre mi recompensa Ah bueno Pues nada Necesito asegurar Que es worth my time Just look at that Arrives in Navigrad In his office head In minutes Very well How much do you believe This should cost me 70 Alguno colará O sea Alguno Tanto poner 70 Alguno tiene que colar No me jodas Este hombre es rico 50 Venga 60 Me voy a decir que no Seguro 40 Mira que está podrido De dinero Seguro Oh venga Hombre 20 Tío Paso ya Vaya puto rata Cuanto más dinero tienen Peor Mira como entra la luz Por la ventana Es que me pone cachondísimo Esto Ya 25 Pero bueno Por 5 Que temazo Me flipa Buu Está lejísimo Es esto Aquí mismo ¿Por qué te frenas Tío Voy a mirar Al 5% Este Dices Bueno 5% Experiencia De final Por monstruos Y aquí tiene Bueno esto es Ah coño Esto es el trofeo Joder 100 tamaños de alforjas 60 nivel pánico Y 75 de vigor Está bastante bien Si De hecho creo que está mejor La armadura del Ay coño Si esto es aquí Está mejor En comparación Quiero decir La La armadura del Caballo Que la mía Tío Joder Está muy bien También Igual Entrar por la puerta De delante Es lo más sensato Llámame loco Pero ya que nos ha dado La llave Ay Que hago El medallón Ha vibrado Ya Me flipa Cuando habla Guanteletes De Rastreador Creo que era ¿Cómo En el mando O sea Cuando tiembla el medallón Me vibra Me vibra El mando A mí al menos Ah vale Hepática Hepática La hepática Yo creo que La buscaba para algo Hace tiempo No sé por qué Aquí Hay un puto troll O algo así Seguro Un golem Un golem Vale Parece que un jornal Adiós Adiós Buceo ¿Hay algún mecanismo? Mecanismo no Tiene pinta Igual puedo ir Por ahí ¿No? No No para Ah Aquí Joder Que esto es lo más triste Tío Pobre gente Pobre gente Pobre gente Ah vale Con la señal Digo A ver si tengo que cogerlo O algo Fuck Fuck A esto que les iba bien Igni creo No estoy seguro No tiene mucho sentido Pero bueno Ninguna señal Necesito Necesito para constructos Creo que no tengo Tío Es que tengo que hacer alquimia No ves No tengo tío Fuck Bueno también Con axia O art Art Supongo que me dices No Axia Tiene que ser No 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 le pegaba, joder Ah, vale Vale, vale, vale Lo haremos a la antigua, vaya Que básicamente es dándole de hostias Hostia Listo Lo pillamos todo y pa'lante A ver Aquí mismo Joder, las piedras, tío No puedo pasar por encima No tenía pinta, eh Igual es O sea, igual es Igual es por aquí, quiero decir Bueno, no, no sé O no Ahí no, que no es aquí Puede ser Vale No, no, no No, no, no El Martín Pescador me parece el mejor nombre para una taberna La verdad ¿Cómo debería darte más problemas? Un poco de renovación y debería ser apto para ti para moverlo ¿Verdad? ¿Por qué el precio de la estación se bajó claramente? ¿Qué precisamente era el problema? El elemento de la tierra está en el salario, estaba tratando de salir, casi que la casa en el esfuerzo Mucho más interesante que un espíritu, eso es cierto El salario que mencionaste, ¿es un salario para ser ferniado? Es difícil decir Vamos a ver Ah, tu bautista, ahí estás Y, uh, farewell Ok Voy a hacer lo que quería hacer antes ¿Qué es esto? Vale, pues Voy a guardar Y lo dejamos por aquí A ver que me den lo que me tienen que dar Que creo que ya está Ya está, efectivamente Listo Paro la grabación y el directo de paso